Hola que tal hermosas como están? Si eres nueva por este canal me presento yo soy Kari y me da muchísimo gusto que estés aquí en este video acompañándome porque como ya vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando de dos termoprotectores para el cabello. Así es que si te interesa te invito a que me acompañes. Hoy vamos a estar hablando y probando estos dos termoprotectores de calor, yo ya los he usado entonces no sé si como primera impresión, la verdad es que yo prefiero estar usando los productos y ya después decirles si funciona o no funciona, si me han servido o no me han gustado, entonces pues vamos a estar probando de un lado un termoprotector y del otro lado el otro termoprotector para que ustedes vean la diferencia. De hecho también ya hemos hablado de otros termoprotectores en el canal, aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el enlace por si tú también estás buscando qué protector es el mejor para ti, para tu cabello, pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos donde vamos a estar hablando de todo sobre el cabello, sobre la belleza y bueno muchas cositas más. Vamos a comenzar con este termoprotector que es de la marca John Frieda y se llama Freeze Easy y les voy a leer qué es lo que nos promete este termoprotector. Ayuda a crear un peinado suave y lacio que dura hasta tres días, formulado con queratina, es un spray activado por calor para plancha para el cabello que protege contra daños térmicos. Sella un peinado lacio que dura más sin apelmazar el cabello. Ok chicas, pues este contiene queratina. Este chicas yo se los recomiendo usar, de hecho en las instrucciones viene usar en cabello húmedo o mojado, en cabello seco. Vamos a ver, aquí tiene su segurito y me gusta bastante el atomizador porque sale la brisita muy finita, no sale muy gruesa. Les voy a ver si se ve. Ahí está. Y además tiene un aroma súper delicioso chicas. Ahora, les voy a decir qué es lo que no me gusta de este termoprotector. Ya sea que lo uses en cabello húmedo o seco, deja una consistencia muy pegajosa en las manos y en el cabello. Eso es lo que no me gusta de este termoprotector. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya tengo así mi cabello seco, lo que hago es mojarlo un poco con mi atomizador de agua, solo un poco, porque pues igual no quiero quemar mi cabello con la plancha, ¿verdad? Entonces, ya que está así un poco húmedo, agito mi botellita y depende la cantidad de cabello, chicas, vamos a estar aplicando nuestro termoprotector. Yo lo hago así cuando llevo prisa, cuando llevo un poco más de tiempo, pues entonces sí, lo voy aplicando mechón por mechón. Ya que aplicamos nuestro termoprotector, yo lo voy a dejar así para darle tiempo al cabello que se seque un poco, porque si no, al pasar la plancha, pues voy a quemar mi cabello y no quiero eso, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar un poco para que absorba bien el termoprotector. Y bueno, chicas, ya que absorbió bien nuestro protector de calor, que secó el cabello, entonces sí, vamos a pasar nuestra plancha. Yo voy a aplicar, yo voy a pasar esta, perdón, de Zafir Pro, la Remington, ya les tengo una reseña en el canal, en la cajita de la descripción, les dejo el enlace. Y bueno, vamos a comenzar. Como les decía, este termoprotector tiene un aroma muy, muy rico, pero lo que no me gusta es su consistencia pegajosa. A lo mejor y eso que contiene hace que el cabello dure por más días planchados. Yo solo lo he dejado dos veces y les voy a decir que esas dos veces me ha dejado el cabello grasoso, entonces pues no me gusta. Igual no me gusta así como lo bañar mi diario. Y bueno, aquí tenemos cómo es que queda. Vean el brillo que deja este termoprotector. Eso sí está muy padre. Y vamos a seguir para que ustedes vean cómo es que queda todo el cabello. Pues con este termoprotector, cuando no me lavo el cabello, se siente una consistencia pues grasosa, a lo mejor como les decía ese gato. Eso es lo que hace que dure nuestro planchado por más días. Pero pues para mí no es nada agradable esa sensación. Nada más así. Por ese día me lavo el cabello y listo. No tengo problema. Está súper bien el termoprotector. Y pues cuando no me lavo el cabello, pues aplico un shampoo en seco. También por eso les estoy preparando también un videíto de shampoo en seco. Así es que si no estás suscrita, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que vayamos subiendo. Y bueno, vean cómo está quedando el cabello, chicas. Súper brilloso, suavecito. Me está gustando mucho este termoprotector. Se ha convertido en uno de mis favoritos, chicas. Solo que les digo, aplíquenlo en cabello húmedo o mojado. Pero nunca, 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 chicas. Nunca en cabello seco. Porque si no, la consistencia pegajosa es aún más... Más notable. Ya terminé de planchar el cabello. Vean cómo es que se ve. La verdad es que se siente un cabello sano. Y se nota el brillo en el cabello. Entonces, por eso les digo que en cabello seco no vayan a aplicar el termoprotector. Porque si no, el cabello se va a ver muy grasoso. Y tiene una consistencia muy pegajosa que deja en las manos y en el cabello. Pero mientras que ustedes lo apliquen en cabello húmedo... Perdonen que les haga tanta énfasis, pero es así como sirve muy bien al termoprotector. Porque muchas veces no leemos las instrucciones y lo aplicamos como Dios nos va a entender. Y pues muchas veces decimos, no funciona, pero pues no lo estamos aplicando correctamente. Bueno, chicas. Ahora voy a estar aplicando del otro lado mi termoprotector de la marca Biometic. Es este y vean que el atomizador es casi igual. Este contiene 103 mililitros y este contiene 125 mililitros. Casi están del mismo tamaño. La verdad es que en cuestión de imagen, pues me gusta este. Este es como más elegante. Y bueno, chicas. Este el aroma está súper delicioso también. Solo que este es como más dulce el olorcito. Este es como más fresco y este es dulce. Ok, les voy a leer qué es lo que nos promete este protector de calor. Nos dice que contiene queratina y arginina. Su protección térmica resistente a 220 grados centígrados. Este también es resistente a 220 grados centígrados. Y ayuda a prevenir futuros daños ocasionados por las altas temperaturas de las herramientas para peinar. Además de reparar y reforzar cada fibra capilar. Ok, chicas. Este también en las instrucciones nos dice que lo usemos en cabello húmedo o mojado. Y que hagamos un pequeño masaje de medios a puntas para que se absorba mejor en el cabello. Y bueno, como yo ya tengo igual mi cabello seco de este lado, voy a humedecerlo un poco. Solo un poco. Para aplicar mi termoprotector de calor. Igual el segurito ese como el otro. Y vean que este, la brisita es más, la gota es más pesada. No es tan finita la brisa. Entonces pues este moja más el cabello. Y bueno, vamos a pasar nuestras manitas en el cabello para que darle calor y así penetre bien en la fibra capilar. Y bueno, este termoprotector también se siente un poco pegajoso, no mucho como el otro. Entonces su sensación es más como aceitito. Pasando la plancha a 210 grados centígrados. Y bueno, este cuando no me lavo el cabello, la sensación que deja es como de talquito en el cabello. Entonces no se siente grasoso y eso me gusta. Con este termoprotector sí me puedo dejar de lavar el cabello un día. Y vean el brillo que deja este termoprotector. No es mucho como el otro. Pero el cabello se siente más suave que el otro. Y bueno chicas, ya terminé de planchar el cabello. De este lado entonces quedamos que fue con John Frieda y vean cómo es que quedó. La verdad es que el cabello lo noto como con más caída, más lacio, más pesado, digámoslo así. Lo veo con más brillo, pero sí su consistencia es más, yo creo que por lo mismo como se ve el cabello es más grasosita la consistencia. Y de este lado fue con Biometic, de este lado lo veo con un poco menos de brillo, lo veo más, lo siento más ligerito el cabello. Vean cómo es que se ve aquí y no está tan lacio como este lado. Ya vean, ya vean. Vean, voy a sostener aquí los dos mechones para que ustedes vean la caída. Vean cómo es que se ve. Este está más lacio y tiene más caída que este. Este no está tan lacio, a pesar de que aquí metí un poco las puntas, pero vean. Las puntas de aquí no están tan lacias. Ya vieron. Entonces, pues hay un termoprotector para cada uno. Yo tengo el cabello súper poroso, ya lo tengo muy procesado. Entonces, pues sí, yo busco un termoprotector que me deje más el cabello así de lacio, porque con el tiempo se nos va esponjando, tomando volumen. Entonces, pues si yo me plancho así el cabello con este termoprotector y yo salgo a la calle, pues va a quedar peor, ¿verdad? Con la humedad, con terminación y todo eso. Entonces, pues yo me inclino más por este termoprotector, pero pues bueno, ya es cosa de cada uno de ustedes, cuál les guste más, cómo sea su cabello. Si no tienen igual más delgadito, igual les puede funcionar este termoprotector. Si no tienen igual más delgadito, igual les puede funcionar este termoprotector. Y bueno, chicas, estos yo los adquirí en Walmart. Ya este, yo aquí les voy a estar dejando los precios de cada uno, porque la verdad es que no me acuerdo bien. Entonces, ¿para qué les voy a decir? Creo que en tanto mejor aquí, ya que esté segura, se los dejo. Pues espero les haya gustado este video, chicas. De verdad, me da mucho gusto que me comenten, que me pregunten acerca de qué plancha, qué termoprotector. Me da muchísimo gusto, de verdad, que confíen en mí. Muchas gracias por esa confianza. Espero que se sigan suscribiendo. Si eres nueva por este canal, te invito a que nos acompañes en estos videos. Y pues bueno, espero que estés muy bien. Cuídate mucho. Y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.